Más información www.mesmerism.info 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 ¿Eh? Sí, señor. ¿Y para qué tú andas con eso? Para protegerme en la calle, porque hay muchos locos, por aquí se meten muchos guagüeros, y para protegerme yo de un accidente, yo ando con mi cámara grabando. ¿Para protegerte de qué? Si te choca la cámara, ¿no te va a dejar que te choque? No, pero para yo saber quién tuvo la culpa, porque yo ando... Sí, señor, porque está transmitiendo y está grabando en mi Facebook, de una vez. Se queda grabado ahí. O sea, lo que yo estaba hablando contigo estaba en mi Facebook. Ahora mismo está grabando. ¿Es verdad? Sí, pero lo he hecho. ¿Esto es para que te pasa un problema? Exacto. ¿Cómo, cuánto vale el trabajo? Eh, 50 dólares. ¿50 dólares ahí afuera? 50 dólares. Es mejor andar con una vaina de esa para uno cuidarse, porque hay gente que le ha flasado. Si a ti te quitan esa pastora, no te da cuenta de quiénes son. Exacto. Porque ya eso está todo grabado en Facebook. Lo buscan porque esto te ve... Olla. Es el que sale, está grabando hasta que tú llegas al trabajo. Sí, señor. ¿Y en el trabajo lo quitas? Sí, hasta que vuelva a salir. Tú sientes que eso es para tú cuidarte. Exacto. Eso tú lo haces por la inseguridad que tú sientes. Exacto. Se mete en guagüero, para que no digan no, que te metiste tú, que te fuiste en rojo. Está pasando la bombona, ¿no, verdad? Sí, él la compró el suegro. ¿Y igual que la onda? ¿Eso igual que la onda Ali? Eso no, la onda Ali. ¿Esto es la 110? 110. Claro. ¿La 110? 110. ¿Las 100 son lindas también? Sí, más chiquitas. ¿Las 100 son más lindas que esas? No, esto es para bacanear. Esta es la 110. ¿Las 100 son más bonitas, que no? Sí. Claro. Son más bonitas, las 100 se acuerden más. A todo hijo, dale para allá. Gracias, comando.